Y lo que nosotros trabajamos es en el antes, que es lo más importante de cualquier suceso, a pedido del municipio de la Defensa Civil de Trenquelau, que en esa abordar, puede ser desde voladura de techos, desde vientos fuertes, desde una inundación por su estada, bueno, diferentes eventos, o la de calor también. Bueno, abordamos un evento meteorológico vinculado a inundación y a raíz de eso con partes meteorológicas de diversos horarios, bueno, los sucesos de corte de luz, bueno, poner en apresto qué medidas deberían tomarse previas en estas alertas, cómo analizarlas y cuál es el rol de cada agente de la emergencia. Trabajando en conjunto por las zonas, con los municipios, fortaleciendo las defensas civiles como el espacio apropiado para abordar, en este caso, las emergencias, junto a otros actores del Sistema Provincial de Emergencias. Es muy importante el trabajo articulado con los bomberos, áreas de salud, áreas de arbolado público, de defensa civil o también minoridad, o diferentes eventos que puedan tener con otras áreas del municipio. Policía, hoy también estuvieron áreas de policía también presentes. ¿Por qué? Porque todos tienen su eslabón ante un evento que puede ocurrir. Y, bueno, nuestro eje es trabajar en el antes, ¿no? En el antes de que ocurra, porque ese trabajo articulado da una mejor respuesta, que, digamos, no es solo una responsabilidad única de la defensa civil, sino tiene que tener este conjunto de áreas municipales que pueden tener que ver, los bomberos como el brazo operativo, digo, que en conjunto, en emergencia, digamos, hay un trabajo sumamente articulado, y más en un evento que puede ser más grande de lo que uno supone. Gracias. 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 Gracias.